Primeras jornadas Acueducto de Segovia, una ciudad por y para un monumento. Del 3 al 9 de octubre, la Concejalía de Turismo organiza las primeras jornadas del Acueducto de Segovia, que reunirán a segovianos que conocen bien este monumento y que a lo largo de estos últimos 10 años han trabajado en diferentes estudios sobre sus diversas disciplinas. Conferencias, visitas guiadas al acueducto más desconocido, concursos y mucho más. Gracias.